Pero el que fue yo no lo voy a perdon ¿Cómo es que dice? Y ahora dice que no me conoce Y si me ha visto se supone Yo si me acuerdo como Y como que la mano Ahora dice que no me conoce Y si me ha visto se supone Yo si me acuerdo como Yo si me acuerdo como Muy bien Yo si me acuerdo como Pero el que fue yo no lo he le dio